Música Tenemos que informar a la ciudadanía que ante el aviso de un posible hecho delictivo con uso de arma de fuego en la cual una persona de sexo masculino menor de edad había recibido disparos de arma de fuego que en este momento conocemos que ha fallecido en el lugar en el sector de Mapasingue Este es alertado el grupo de operaciones motorizadas del hecho e inmediatamente se arma un operativo para dar con los posibles causantes producto de este operativo y con la ayuda de la ciudadanía se logró localizar a dos personas de sexo masculino a bordo de una moto se encontraban en Franca Huida por el sector de la vía Daule el personal del grupo de operaciones motorizadas haciendo uso progresivo de la fuerza y también con las operaciones policiales respectivas realiza la detención de estas dos personas quienes tendrían directa relación con el hecho también por la presencia de varios testigos que los reconocen como los causantes del hecho delictivo en este momento, en este instante todavía las operaciones policiales se llevan a cabo puesto que se tiene conocimiento que habría otros dos cómplices y se está tratando de ubicar el arma o las armas de fuego que se utilizaron para realizar el hecho de sangre la Policía Nacional igualmente con la DINASED y las unidades de inteligencia están realizando todos los trabajos necesarios para establecer los motivos por los cuales esta persona, este joven, ha sido objeto de lesiones por arma de fuego que le causaron la muerte la Policía Nacional igualmente con la DINASED y las unidades de inteligencia como la DINASED y las unidades de inteligencia que la pago en la DINASED Gracias.